Octava carrera, mil metros, listos. Arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable Lote, muy compacto. Destacan por dentro Bongo a su lado, Saleroso también, Cosa Seria. En el cuarto puesto, Expresión por fuera, quinto por dentro, Kentz. A cinco cuerpos más atrás, corren Aniceto y Farisea. Faltan 700 para la meta, Bongo adelante a un cuerpo, Saleroso. En el tercer lugar, Cosa Seria, tres cuerpos y medio, a cinco, corre Expresión. Más atrás quedaron Kentz, abierto Aniceto, en el último lugar, Farisea. Son los últimos 450, Bongo por dentro, Saleroso está a cabeza por fuera. En el tercer lugar, por dentro, Cosa Seria. Tomaron la recta final, Bongo adelante, Saleroso al centro, está medio cuerpo. Faltan 300, Saleroso al centro. Segundo por dentro, Bongo a uno, tercero avanzando Expresión. Faltan 200, Saleroso adelante. Cuerpo y medio ventaja, Bongo en el segundo lugar, tercero avanzando Kentz. Faltan 100 para la meta, Saleroso. Avanzando Kentz en el segundo lugar, tercera, Farisea. Faltan 20, Saleroso, Kentz por dentro, medio cuerpo y llegan. Se mantiene Saleroso, segunda Expresión. Enseguida Farisea, cuarta Expresión. Más atrás, Bongo. Aniceto, última Cosa Seria y así llegaron. ¡Bongo!